Bueno, pues... Una chirigota imprescindible también en este carnaval, siempre lo decimos. Una forma muy particular de entender la modalidad. Y para entender también eso del compás viñero, ¿no? Que hablábamos el otro día aquí con... Por supuesto. Otro de los grandes representantes. Con Silva y compañía. Manolín Galve, Manolito Santander y Juan Luis Soto Cascana. Y su grupo. Ramaya. Hola, Cádiz. Catastrofín y eso, man. Es un hombre que no llega a fin de ver. Pero dice el ateo que aquí estamos bien. Porque si tenemos tuite, es que no nos falta pa' comer. No hay para el convite, pero si hay pa' tuite. Eso diré usted. Nada aquí, nada ya, pero el tuite aquí está. Y ahora voy a decirte teo como meneo la red social. Arroba Teofila Martínez, ¿la quieres seguir? No. Ver su foto de perfil. Su foto de perfil. Anda, anda. La foto es mi de espalda. Mándale un mensaje directo. Mensaje directo. Me gusta, pero tampoco. Mejor se lo digo por aquí. Teo, pa' ti cuando me peo. Y a eso te compito. Con lo que he dicho de la teo. Bueno, a lo que iba. Que Raoy cuando habla no mueve el área de arriba. Retuiteando, voy, retuiteando, voy, retuiteando, voy, retuiteando, voy, retuiteando, voy, retuiteando, pa' que tocar y se vaya enterando. Retuiteando, voy, retuiteando, voy, retuiteando, voy, retuiteando, pa' que tocar y se vaya enterando. Si quieres subir una foto. Si quieres subir una foto, el Twitter es lo mejor. Si quieres subir un vídeo, el Twitter es lo mejor. Para subir un comentario, también el Twitter es lo más puntero. Y para subir un comentario, también el Twitter es lo mejor. Retuiteando, voy, 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 retuiteando. Pues ahí tuiteando, re-tuiteando. Y ahí cerrando esta presentación la voz de Marolito McGregor. Y me encanta la introducción con esa música de Catastrophic Magic Bang. Catastrophic Pies o Bang, ¿te lo ha dicho? Pero sí, ¿no? Así, así. Yo creo que casi es un clásico ya que este grupo siempre haga una parodia con algo de música de Juan Carlos Aragón, ¿no? Creo recordar que en otros años también. Sí, yo recuerdo aquello de esta la canta en Carlson, sí, yo... Esta la canta en Carlson, gaditano, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues, vamos con el paso. Ahora todos los días. A mí este bueno. A ver. Ajá. Para, 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 para... Para, 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 para... Viva el siglo XXI. Viva el siglo XXI donde la tecnología nos resuelve el día a día de la civilización. Lo mismito que en Biafra donde los más avanzados es un saco que han tirado con maicenas desde un avión. ¡Eso, señores! Aquí estamos en la gloria escribiendo la historia y todo el mundo con conexión. Y en Biafra tanto rato, con Kiki detrás del saco, si no se va conmigo un león. Viva el siglo XXI donde en medio de los pueblos siguen blancos y siguen negros como el tiempo de color. Y mientras tanto que en occidente vive la gente, partiéndose la crisma con la crisis. En el Biafra los biafreños pierden el sueño porque no pillan wifi. Es el sistema de los gobiernos, de los banqueros y los políticos sinvergüenza. Que en medio de tanta tecnología nos dicen como grande es eminencia. Que para sostener la economía hace falta esa diferencia. Que se muera de hambre el olvidado, que coman solo la grande potencia. Y yo como un corrego vivo en medio conectado, desensufar, desensufando la conciencia. Bueno, pues este es el paso doble que mejor puede representar a esta chiricota y su forma de interpretar el carnaval. Muy buena. Desensufando la conciencia. Lo que le preocupa a un africano del subsáhara es la conexión. Sí, de lo que se preocupa del hombre desde que se levanta hasta que se acuerza es de qué comer. Pero claro, ese es el status quo. Y las consecuencias de la globalización. Y de la diferencia entre unos países y otros, en las zonas geográficas y otras. Y lo que realmente son prioridades en la vida, ¿no? No nos preocupamos por el wifi y el 3G. Bueno, paso doble viñero, ¿eh, Miriam? Vámonos por ahí, con estos chicos que lo sienten. Para, 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 pa. Prara, para, 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 para. Siempre con la misma gana. Siempre con la misma gana llegaron los de Cascana. Chirigotas gaditanas, gaditanas de verdad Descarada y sinvergüenza, popo amiga de la prensa Criticada con frecuencia por su informabilidad No llevamos forillos ni campapelillos Porque lo nuestro no es comercial Tampoco llevamos atrezo y los tipos por supuesto No están hechos del foie Pero aquí estamos de nuevo pa' decir cuatro verdades Estos son los carnavales, no se vayan a olvidar Y no pretendan que yo me venga por el concurso Ni quieran sobornarme por un premio Cuando mi copla suena en el falla Tan solo busca la guerra en contra de ellos Y ahora me invito, voy a ponerle a mi compañero Por el el conjunto y muy directo Queridos compañeros, soy cascana Dejarse ya de tanta tontería Que mientras discutimos entre nosotros Se lo va a llevar cualquier día Llegaron otra vez los informales La Chirigotas perra es sinvergüenza Pero si hubiera más como nosotros Ten seguro Que no peligro Que no peligro Que no peligro La fiesta Pues ya lo han oído Que para qué discutir dentro del propio concurso De la modalidad entre compañeros Cuando hay cuestiones más importantes hay Fuera que requieren una letra, una denuncia, un paso doble Y una Chirigota de Cádiz Como ellos bien han dicho Sin forillos, sin papelillos No como Clark Gable Protagonista de lo que el viento se llevó Que también es de Cádiz Pero no de Cádiz Cádiz De Cádiz Ohio Enrique ¿No lo sabías eso, Miriam? Pues es buenísimo Clark Gable nació en Cádiz En Cádiz En Cádiz Una pequeña población de Ohio En Estados Unidos Eso da buena Chirigota para el año que viene Vamos allá Esos Chirigoteros que se vayan animando Los Clark Gable de Ohio Si tiene a Cádiz Si tiene ganas de divertirse No se lo piensen y del tirón ya gustan los pim pim Verán seguidas con qué gracia es que salero Coge los pim pim y le enseñan calle entero Todo el que trate de dar a los pim pim es bienvenido De clases sociales los gaditanos nos distinguimos Lo mismo le enseñamos la caleta a un brudito de chavales Que enseñamos su cultura a la gente argodonale Lo mismo si eres de burgo que de Teruel Todo el que quiera venir a Cádiz se lo enseñamos Menos a Rajoy que si viniera me iba a enseñarle la punta al gavo La gente está preocupada porque no viene al concurso Bienvenidos, ni Quiñones, ni Los Gatos, ni Juan Carlos Vallatelas Y a mí lo que me preocupa es que no venga María la hierba buena ¡Olé, olé y olé! ¡Olé, olé y olé! ¡Olé, olé y olé! ¡Olé, olé y olé! Hay comentarios Hay comentarios de que el concurso está floreando Porque las letras hacen menos daño que un pecado blanco Nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto Porque esta noche no hay mayor nivel que el nuestro ¡Ey, olé y olé! Los del camino no tienen nada que hacer con nosotros Ellos van de muerte y a mí la muerte me asusta poco El cuarteto es morera, aunque lo quiera Tampoco puede igualarnos Porque aquí tenemos locos sin tener que interpretarlo Ya ven que en esta sesión no tengo rival Y ya verán como la comparsa que canta luego Lo trae seguro como nosotros al verdadero hombre de negro La gente está preocupada porque no viene al concurso Bienvenidos, ni riñones, ni los gatos, ni los gatos Y a mí lo que me preocupa es que lo vengan María la hierba buena ¡Olé, olé y olé! Bueno, pues han sacado ahí al verdadero hombre de negro Y cambio en el estribillo para... Bueno, pues manifestar sus... Que están de menos, ¿no? A María la hierba buena Y buenos cuplés, ¿eh? Se han hecho autopromo, ¿no? Con los pimpis de Cádiz Sí, sí, sí En el primero de los cuplés Muy bueno Y recomendable, ¿eh? Darse la huertecita con ellos Con esos pimpis No tenemos para el convite Pero tenemos para Twitter Letra y música de la agrupación Bueno, ahí están montando El dispositivo ¡Olé, olé y olé! Es verdad que han dicho Para el popurrí Que no tienen A13 Pero es cierto que detrás tienen un árbol de Navidad Un árbolito de Navidad Que da profundidad Sí, sí Lo cual ha esperado al poeta de Cañinero Ahora este es el popurrí que presentamos a concurso El otro le va a dejar la peña El otro le va a dejar la peña ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Que el popurrí va a porré! ¡O vamos a darle porré! Esto sí que es una red social Esto sí que es una red social ¡Ay, la re, la re, la re! 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 María la Yerba Buena Ha enseñado en su barco ¡Una re que le pusieron para la rehabilitación! ¡Ay, la re, la re, la re! ¡Ay, la re, la re, la re! ¡Ay, la re, la re, la re! ¡Ay, la re, la re! ¡Ay, la re, la re, la re! ¡Ay, la re, la re, la re! Ay, la re, la re, la re, siete años en la pared. Carmen, Carmen, después de tanto tuitearte, algo de tuitearte, y ahora me dice que te hablo de usted. Cuando nace una criatura, en los brazos de su madre, de un móvil y cinco minutos, y ya sabe usar la tablet, recuerdo que mi parienta, de mi niño chico, se puso de parto, el niño le puso un guasar, salgo a la tele de los cuartos, y al crecer, como me iba a figurar, que me iban a clavar, la factura de internet, y le diré a mi parienta, al niño lo abandonamos, que no llego por la crisis, vos no vais, me dice el niño, quédate con los vetes, los peluches y la bici, y si va a abandonarme. Déjame en un punto wifi, cabrón. Hace poco me enteré, que estaban tuitees, también UGT, si queréis buscarla, la dirección exacta, yo la daré. Arroba, 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 UGT, arroba, 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 do bien, yo soy afiliado y quiero una aplicación, como hacerme un huequecito en el archivo de la subvención. Un 4 de diciembre, no me da frío, ¿qué hace? Voy a cerrar las ventanas, que asaltan, levante. ¿Por qué será que el wifi tiene interferencia? Tal vez sea la antena del camiconeta. Camiconeta, camiconeta, una empresa que coge y te monta pantalas por tocar. Y ahora digo yo, esto quién lo paga, esto quién lo paga. Caliconeta, caliconeta, caliconeta. Una empresita de esas funteras entre colegas, yo te lo pongo, tú te lo llevas, tú me das esto, yo te doy esta. Y Caliconeta, 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 caliconeta. Con Twitter aprendí intro. Con Twitter aprendí que todos los nombres llevan arroba delante. Con Twitter aprendí que el almohadilla es pa' los gas tan importante. Y aprendí que un retuiteo es algo más que un favorito. Que lo que escribas tiene que ser muy cortito. Todas esas cosas yo con Twitter lo aprendí. Y también me enseñó que Ana Bodella habla y me creo que yo. Don't worry, be happy. Excuse me, excuse me. Sorry, I'm sorry. Don't worry. Worry or sorry? You're worthy to sorry. Do you want Relaxing, ca? Café con leche y palillero? Madrid, 2020. 2020. Esta es este somado de Twitter. Oh, Twitter. Magrega. Magrega. La mujer del Magrego. Don't chillaxing me. Don't chillaxing me. Don't chillaxing me. No, 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 no. Pues búscate la manera. Ya tengo la solución. El traductor del Mandela. Mandela, Mandela. Que buena este Mandela. Que lo controla y respeto. Sin drama el entierro se gusta con el desnietro. Mandela, Mandela. No, 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 no. No, 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 no. Llegó el momento de cerrar sesión. Mi tiempo de conexión. En el falla es limitado. Llegó el momento de desconectar. De tenerme que buscar. La señal por otro lado. Esa señal. Que aparece en una quina. Que escondiga en un disfraz. Que me da la cobertura. Para poder recargar. Los archivos que he contido. Siempre vivo en Canadá. Esa señal. Que se guarda un disco duro. Y no la puedo borrar. Que comprime la sonrisa. Pa' que quepa mucha más. La alegría en bandancia. La alegría en bandancia. Sin tener casi de edad. Pa' para 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 La alegría en bandancia sin tener casi de nada La alegría, la alegría, la alegría